La comunicación es clave en el desarrollo de cualquier negocio por tres motivos básicamente. En primer lugar, porque es lo que te crea la imagen de marca. Si tú quieres trasladar cualquier cosa a tu público objetivo o a tus audiencias, necesitas tener muy claras cuáles son las líneas de comunicación que quieres elevar. En segundo lugar, porque cada vez el panorama o el volumen y dónde está la audiencia va a ser más grande y más difuso a la vez. Por último, vemos que cada vez más, y eso es una tendencia que está surgiendo y que va a continuar y se va a hacer cada vez mayor, que es las personas, las audiencias quieren ver a marcas humanas. Quieren ver quién está detrás de la marca, quién hace la marca. EUD Business School es un centro líder en desarrollo y en educación de negocio. Yo creo que lo que podemos aportar o lo que se puede aportar desde un punto de vista de comunicación es que la comunicación es un pilar fundamental dentro de cualquier compañía y es un pilar fundamental para alcanzar las estrategias de negocio.